Música Bienvenidos a nuestros minutos de Actifonía. En la tarde de hoy les mostraremos una técnica de decoración basada en la ampliación de las imágenes. El tema que hemos escogido para el día de hoy será el Mundial 2010. Para el Mundial vamos primero a seleccionar una imagen que como podéis ver aquí es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar esta imagen a una hoja Word. Aquí. Siguiente paso es copiar la hoja, esta imagen de la hoja Word a una hoja Excel. Previamente ya habéis calculado cuánto grande tiene que ser vuestro panel o vuestra decoración. Y entonces después sabiendo cuánto grande lo necesitáis lo vais a medir en números de hojas. Que después, como podéis ver la imagen aquí, la vais a expandir a lo ancho. Por ejemplo, aquí lo vais a expandir de cinco hojas y lo ponéis hasta aquí. Y después a lo largo, entonces por abajo, en cuanto largo lo queréis. Bueno, aquí tenemos el resultado final de nuestra impresión y esto se va a quedar como un puzzle. Ahora, la cosa muy importante es que tenéis que hacer cuando lo vais a unir, necesitáis cortar algunos lados blancos. Y tenéis siempre que respetar el mismo orden. Si empezáis cortando el lado de abajo y el lado derecho a todas las hojas, tenéis siempre que cortar el lado derecho y el lado bajo. Bueno, como podéis ver, este es el resultado final de la imagen que hemos ampliado en principio desde el ordenador. El segundo paso después de tener la imagen completada y unida es la plastificación. Ok, lo que tenéis que hacer es pegar el papel para plastificar, tener en cuenta que tiene que estar bien alineado, porque si no, a la hora de que lo estiráis se puede torcer, ¿vale? Entonces, os aseguráis de que el papel esté pegado y derecho. Luego, cogéis un paño y vais estirando el papel para plastificar, de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí tenéis el resultado final de nuestra técnica de ampliación de imagen, la mascota del mundial y un panel promocional de promoción del mundial de este año. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de un campo de fútbol. Lo vamos a dibujar aquí para dar un poquito más de realidad a las cosas. Vamos hoy a reproducir una copia de la Copa del Mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, hemos dejado que todo el empate de papel higiénico y cola se seque y ahora procedemos a pintar la copa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.